¿Vamos a empezar desde el principio? A ver hasta donde nos lleva. ¿Tú no te habías muerto? ¡No! ¡Buah! ¡Justo! Estúpidos pinchos. Que pierde potencia con el tiempo, ¿no? El girodisco este. Por aquí, por aquí, por aquí ya he pasado. Pero es que aquí... No, a ver. Suelta, dame por culo el girodisco. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Llega hasta ahí! ¡Llega! 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 ¡Agárrate! ¡Degraciaooo! Ahora volvemos a empezar. Anda, mire, ahí hay un cofre. Y aquí otro. Ya he encontrado los cofres que había perdido. Vamos a cogerlo ya que estamos. Venga, que no... Tampoco nos arriesgamos demasiado con el girodisco. A no ser que haga esto. Bájate, anda. Link, que me tienes contento. El ángulo de las narices y el girodisco que no quiere girar. ¡Ahí! No era tan difícil. Vuelvete, pero cuando te estés hundiendo. Creo que aguanta más allá. ¡Ay! Rupias de mierda. Andikaten. No me caben, lo deja donde estaba. Muy bien. Y el otro va a ser... Más rupias. No. Son bombas submarinas. Pues bueno. Las que me faltaban ya las vuelvo a tener. Vamos a volver a empezar esta historia. Botón equivocado. Voy a morir. Para siempre. ¡Ah! ¡Lacoon! No sé qué hora es, por cierto. Ah, debería mirar mi reloj. Ahora, en cuanto me pase esto voy a mirar a ver qué hora es. Es que no sé cuánto tiempo llevo grabando. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo llevamos de templo? Porque... Al principio pensaba que iba rápido, pero se está alargando esto ya. Para no morirte sobre todos los muros cuando camines por la arena ya. Pero es que no puedo usar el girodisco cuando estoy en la arena. Cuando me estoy hundiendo no puedo usarlo. A ver. Para. Ahora estamos a salvo. Son las siete y media. Llevamos una hora y media. Bueno, sí. Una hora y media aproximadamente. Empieza un poco más tarde, pero como siempre. Cinco o diez minutos. No mucho más. A ver. Cámara. Fócame a la cara. Oh, oh. ¿Dónde? Ah, bueno, no. Me he tirado sin querer, pero no he acabado muy lejos. A ver. Tengo que estar atento aquí. Ahí. Casi. ¿Es eso lo que tengo que hacer? ¿Tirarme ahí a lo suicida? Porque me ha dado la impresión. Vamos. No te vas a hundir. Mierda. Muero otra vez. Ya da igual lo que haga. Es decir, me tenía que pegar un salto ahí de Matrix en donde me he quedado. No, no, no. No quiero convertirme en bestia. Quiero. Usa el girodisco. Ala. ¿Dónde vas? Engánchate a la pared antes de que te mueras, cabrón. Uf. Justo a tiempo. No, espera. Es... No. El salto me llevaría hasta ahí. No gano nada por llegar hasta ahí. O sea, tengo que seguir para adelante. Tengo que volver a la zona donde estaba, que yo sepa, vamos. Uf. Madre mía. Menudo lío. Gira para el lado contrario. No hay forma. Como el cuello de llover. No, por culo. Bájate de ahí. A ver, voy a dejar... Voy a ir para adelante. Por ahí arriba hay algo. A ver, vamos a... Vamos a... Vamos a ir por aquí. Es más. Por aquí creo que no he ido a pie todavía. Anda, la porra. Eh... Vale, no. Esto es fácil de adivinar. Bueno, no tan fácil. Estoy agraciado. Voy a quedarme mirando... O sea, sin que sirva de precedente. Voy a esperar un momento. A ver si descubro qué es lo que tengo que hacer. En lugar de tirarme... Primero ahí con la cabeza. A ver si lo descubro. Sobre la marcha. He movido el mando. Mmm... Pues es que es... El patrón que siguen es un poco aleatorio. Así que vamos. Al azar. Ole mi huevo. Anda, mira. Si es... Si es nuestro amigo el... El... El cofre de la llave. La gran llave. Tengo la puerta a la mazmorra, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos. Y... Esto... Lo engancho aquí y... Puedo girar dándole muchas veces a la B. Yuuu... Me hago bailar. Eh... Dice que bueno, si voy a... No, no. El templo lo terminaré hoy. Os están preguntando si voy a cortar antes de terminar el templo. Pero no, no. El templo lo voy a terminar. O sea, no me puede quedar tanto de todas formas. Ya. Mira, las escaleras son para los pringos. Creo que ya esto es el jefe. Pues... La verdad es que tiene pinta. Mmm... Me tengo que tirar ahí en medio, por cierto. Utilizar el giro disco este. A ver. Esto... ¿Qué hacía una... Una hada dentro de la calavera? Menos mal que la tenía ya guardada en botella, otra. Que si no... Me iba a ver jodido. Pero esto hace mucho que no guardo. No sería una mala idea, tal vez, guardar. Solo por si acaso. Antes del jefe. Que además que han dicho que es difícil. Eh... Sí, quiero continuar. Eh... Ahora, bueno, pues tendré que tirarme, ¿no? Con el giro disco, digo yo. Cuando apunte la cámara para allá. ¡Vamos! No, no he llegado. Un momento. ¿Y esto? ¿Por qué puedo utilizar el disco aquí? ¿De qué me sirve? Yo creo que de nada. De hecho, va súper lento. O sea, va casi parado. Link, no te tires a la arena. Vamos allá. Segundo intento. Segundo intento. Tendré que tirarme en la plataforma esta más elevada, digo yo. Ups. Bien. Qué cagada. Vamos a volver a intentarlo. Link Bat de culo. A ver, ponte derecho. A ver. Saltar con B y no con A. Que si no, no hago nada. Cuando llegue a la parte esa de ahí que está ligeramente más... Más para afuera. Esta. Evidentemente. Vale. Ahora vamos... Con B, con B, con B. Mira cómo baila otra vez. Jefe fácil. Solo el de pegarle al colon. Bueno, ya... Ya... No me digáis cómo se mata. A ver si lo descubro. Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Deja a salir. Anda mira, una pared nueva para el disco. Más para arriba Y como no tenga esta llave Ah no, es la llave del jefe Digo, como no tenga la llave normal para abrir esta puerta Me voy a reír A ver como es El jefe este Miedo me da Bueno, ahora está llegando gente Está a punto de acabar En cuanto mate el jefe acabo evidentemente Bueno, tal vez redondeo un poco más a las dos horas Está un poco desmejorado, ¿no? No veo ningún sitio para el girodisco Te vas a despertar, ¿no? Anda la porra Qué giro del argumento Resulta increíble que sigas vivo No en vano te llaman héroe Pero es una pena Una auténtica pena No estoy pasando yo la conversación La pasa él solo Esta será la última vez que goce de tu presencia Por... Coño ¿Le va a echar huevos Y va a luchar él contra nosotros? Nah, ha revivido al bicho Veste a la porra Jejo puta Con este jefe queda Más de media hora de vídeo No me lo creo Tampoco puede ser tan difícil ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a ver, vamos a ver Mira, ahora me acabo de dar cuenta Que alrededor del escenario Hay para usar el girodisco Bueno, pues El punto débil ahora mismo En principio no se me ocurre Porque está en los huesos O sea Fósil de las sombras Stalord Yo me voy a usar el disco Por ahí un rato Y luego ya hablamos Anda Hostia, vale Que hay Hay mierdas que te persiguen Pero no las puedo ver de antemano O sea Porque vienen Vienen súper rápido Tal vez la solución No sea quedarse aquí Todo el rato Voy a ir a por él Vale El estúpido Enemigo Buenas No he hecho nada Vale Se me está ocurriendo una cosa ¿Puedo atacar cuando esté encima del girodisco? No lo parece A por él No No le puedo atacar Mientras estoy en el Pues no sé qué hacer Ni tirar bombas Ni nada así No, no parece No estoy haciendo No voy Ah Qué oportuna la mierda esa A ver A ver Vamos a Vamos a Vamos a por una cosa nueva Si le pego Parece que se enfada Pone el ojo No Bueno Vamos a dejarlo Que Tengo que hacer alguna otra cosa Hostia 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 Fuera 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 Por ahora voy a estar un rato Mira me ha roto el jarrón por mi Voy a estar un rato Sin mirar el chat A ver si puedo descubrir Cómo es Y si no ya recurriré A mirar el chat Para que Para que me ayuden Ahora que estás atacando Descubro algún punto débil O algo No No sé Ah claro Puedo atacar con el propio giro disco Se me acaba de ocurrir Y mira Le he roto parte de la columna Anda porra Ya sé cómo matarte Pringao No me he dado cuenta Claro que Lo de saltar con el giro disco A la vez de Además de un movimiento Es un ataque Ataque Ey Quieto Qué cabrón Ha puesto defensa de De enemigos Paquetes genéricos Desgraciado Menudo pinball Ahí vamos para allá No llego Me falta Eh tú Tú me quedas taja en la mano Corre Corre Casa Vamos Ahí me he colado Jódete pringao Vale no es tan difícil No parece tan difícil Te estás hundiendo La miseria Eh no tenía que haber cogido Este camino Madre mía Me van a rodear Fuera Fuera Sal de ahí Llega Sube Escala 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 La hemos liado Dios Menuda La puta cuchilla No tenía el momento Para pasar Mierda El tonto de las cuchillas Se ha ganado un premio Estúpidos enemigos Estúpidos enemigos genéricos Que se interponen en mi camino Pero el jefe este mola macho Mola jugar aquí a la batalla de Beyblaze Esta Una pelea de las peonzas Estúpido enemigo paquete Parta de mi camino No coño Ahora En serio El jojuta Se protege con los enemigos genéricos Siempre por donde voy a entrar yo Y tengo que dar toda la vuelta Entonces Joder con las cuchillicas Lo bueno es que vida Vida en realidad no me está quitando O sea Va a ser más por Por cansineo Utiliza No Estúpida mano Oh dios Me va a costar llegar otra vez Sube Escala Sube 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 Anda Pero no me estoy hundiendo aquí Pues que gilipolle Pero que imagino que si me tira No puedo usar el disco Me da igual A ver voy a bajarme Vale no puedo usar el disco Lo que pasa es que no me hundo Así que Así que no es tan difícil la pelea Pero si Bueno es Es cansina Es Es tiempo Au Estúpido disco A ver si hace algún ataque Que me puedo poner a su espalda Como ese Me ha puesto menos Me lo estoy matando poco a poco Yo creo que cada vez que me pone Cada vez me pone menos Toma por culo Vale o sea Tengo que Tengo que matar A los A los Subnormales Genéricos Que hay por ahí No me digas que lo he matado No me digas que lo he matado Transformate No me dejes así ¿Me lo he matado? ¿Me lo he matado? Hay más ¿no? Hostia Todos los discos que hay por ahí No lo he podido matar Tú Tú Despierta Oh oh Baila 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 sobre el cadáver De tu enemigo Link La hemos liado La has tenido que enfadar Hay más O sea Es evidente Totalmente ya Transformate Y vuélvete Más fuerte Aún Ahí estamos Cabeza flotante Música de tiburón Vale Pues a por ti que voy Para ese lado norte Me voy Me encanta la manía de los celdas De darte El único arma Que puede destruir al enemigo En el propio templo Es como Guardaremos este objeto sagrado Y para protegerlo Pondremos al único enemigo débil Contra él Vale No sé cómo hacer eso Mejor sea que lo descubra rápido Tendré que saltar Pero si salto Vuelvo para abajo A pesar que pueda llegar Al otro borde Del escenario Lo cual parece un poco Que está un poco lejos Pero para algo Tienen que estar las ranuras De la derecha A ver Aparece Greyskull Ataca Me voy Mira lo llegas Hasta ahí Ah Que también Gira el ataque Que desgraciado Espérate que voy a coger vida No incordies Vale Vámonos 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 Esta ya lo sé Esquiva saltando en pared Me lo decís ahora Después de haber Saltado a la pared Para esquivar Y haberme comido El ataque igualmente Pero bueno La idea la tengo Lo que no tengo Es el tiempo En el que hay que hacerlo Ahora Oye Así no avanzo Tío Estoy bajando Ah Pero me voy acercando A él Para atacarle Vale Ya lo he pillado Vamos Cuando lance la bola Ya sé que es cuando Lance la bola Por el amor de Dios Sube Ahí Ahí Estoy bajando un nivel Cada vez que estoy cambiando De No sé si es intencionado O es Ah En la última vez Tengo que saltar más rápido Link Engánchate No me dejes así Vale Ya lo tengo pillado Ya lo tengo pillado Es fácil Es fácil No veo por qué Debe tener miedo A no ser que cambie La ruta de ataques Ahora Cada vez Cuando le pego un golpe Claro Tengo que esquivar Tres veces Me parece Una Dos O sea Cuatro Quiero decir Tres Me voy acercando Cada vez más Cuatro Y ahora La última La quinta vez La tengo que hacer rápido Que haz Ah ¿Qué es eso? La espada Le pego a la espada ¿Esto de qué me suena? Pegarle a la espada Pegarle a lo que tiene clavado En la cabeza No sé por qué Me suena de algo Vamos Ya le he pillado el truco O sea Ya no hay nada Ya no Ha perdido Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y buenos días Evidentemente Se me ha olvidado Explicar Que Vais a oír Que digo las cosas Antes de que ocurran En pantalla Porque La capturadora de pantalla Lleva cierto retraso De uno o dos segundos Y probablemente Oh mierda Ahora me ha puesto Plataformeo Qué cabrón Ahí va Bien He bajado más Que Venga ya A ver si Buah He vuelto abajo del todo La he liado He visto al bicho Y me pensaba Que era la cabeza Del Si nada Pues ahora Alejate anda Pensaba que era Que era otra Otra mierda de esas Que me atacaba Entonces por eso me he tirado Y no tenía que haberlo hecho Tengo que intentar Tengo que subir Lo más que posible Aquí Venga Hasta que aparezca Un bolinche De esos que me pinchen En el culo En el culo Como ahora Y baje un nivel Porque si A ver Venga Ya hemos vuelto Ya estamos otra vez En la pelea Y siguen siendo cinco veces Así que Toma Hostia Te he tirado tres veces ya Si Los videojuegos Que he jugado hasta ahora No mienten Debe ser la última vez Que te tengo que pegar Y parece ser Que así es Le tienes que dar la espada En la cabeza Ya no lo ves Ya lo he hecho Oye se me ve muy oscuro Es que se está oscureciendo la tarde Vamos a abrir aquí la ventana Que pase un poco el sol Dime que me puedo quedar La espada No Pero mira Se ha convertido en un corazón Que tampoco me viene mal Y más porque Me falta solamente una pieza Para conseguir las La siguiente El siguiente corazón No estaría de más Buscar una pieza por ahí Ah que es como el durmiente Si 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 no ya Es como el durmiente Si eso es a lo que me refería antes Es como Este O sea la parte de pegarle en las cabezas Es parecido a lo del durmiente Del Skyward Sword Pero si el combate este Mola mucho más Que el Que las mierdas de batallas Contra el durmiente Del Skyward Sword Que por el favor de Dios Tenían Podían haber Podían haber reciclado menos En ese juego Y no hacer luchar Contra el mismo jefe Tres veces Pero bueno Tenemos el espejo del crepúsculo A nuestro alcance Y el corazón también Vale Vámonos Espero Vámonos Surfeando Que mola más ¿Quieres guardar la partida? Así de repente Antes de ver el espejo Vale Yo guardo Pero Es raro Que raro me parece Música 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 Gracias por ver el video.